El proceso social de Carrilera La 70, devenido del estallido social, ha venido realizando actividades sociales, ambientales y de diversos tipos para poder seguir trabajando barrio adentro en aras de la transformación social y claramente de su comunidad. Estuvimos presentes en una de sus actividades y vamos a escuchar a continuación las voces de los protagonistas. En la jornada hoy estuvimos desde las 7 de la mañana haciendo una limpiadón, también estuvimos pintando los murales, estuvimos organizando un juego para los niños también, en el parque polinizador estuvimos haciendo de todo un poco aquí con la comuna 7. Quiero agradecerle también a los supermercados, su papá, a los almacenes que nos colaboraron con el agua, con muchas cosas y a los muchachos de la olla comunitaria por el mercado que nos colaboraron también, entonces agradecido e hicimos una gran labor hoy. Desde el estallido social venimos haciendo varias actividades con la comunidad, también con otros entes, venimos haciendo limpiadón, pintando, haciendo conocer a las demás personas que los muchachos que salimos del estallido social también queremos mejorar y que no todo fue malo, que todo esto sacó un gran provecho para esos espacios, hacer parques, polinizadores, huertas que tenemos también en ese lado de allá, entonces es concientizar desde eso a la gente. La comunidad nos iba aceptando poco a poco porque están viendo nuestro trabajo, están viendo que somos muchachos que tratamos de sacar todos los proyectos que nos vienen adelante y ofrecerle a ellos también cosas. Este evento era más que todo para eso, mostrarle a la comunidad para qué sirve el DASMA, para qué sirve el CISBEN, para qué sirve el Promo Ambiental y los servicios que ellos ofrecen, entonces más que todo era como destacar eso y como la inauguración de los jardines, todo ese proceso que hemos hecho y recalcar que esto viene desde antes, que toda esta actividad de hoy se hizo un puerta a puerta, se imprimieron volantes, se hizo perifoneo para que la comunidad estuviera al tanto y viniera y tuviera su oportunidad de conocer nuestro proceso, que nosotros no es que seamos malos porque salimos al estallido, sino que nosotros queremos un verdadero cambio y eso es lo que estamos haciendo paso a paso, recuperando espacios, recuperando zonas y la invitación es a eso, que se tomen o se empoderen digamos de estas obras porque muchos no vivimos cerca, que vengan y las vean, le echen agüita, las rieguen y más que todo es el proceso de invitarlos a que sigamos construyendo. Pues la verdad es de resaltar este trabajo que ellos están haciendo porque es un beneficio para la comunidad, cuando la comunidad entiende que esto es un beneficio todos quieren apoyar y colaborar, de hecho yo soy de López II, pero cuando me enteré de ellos que del estallido social surgió la idea de hacer las huertas comunitarias, los jardines polinizadores, estoy tratando de apoyar en lo que más pueda, yo trabajo pero los tiempos libres vengo, igual hoy vine a ayudar con la olla comunitaria y aporté porque me parece un trabajo muy valioso, que las personas todas ojalá entendieran que es lo que necesitamos a futuro, entonces que es un beneficio para todos y todos vamos a vivir. Es una actividad genial, el DASMA desde Gobernanza y Cultura Ambiental está apoyando todo este tipo de procesos que tienen que ver con educación ambiental y con mucho más razón lo que se refiere al tema de siembra de árboles y todo lo que tiene que ver con el equilibrio ecológico y los beneficios ambientales que se brindan en esta comuna. Muy importante que la ciudadanía comprenda que debe empoderarse de los procesos, que debe participar, que debe justamente sustentar este tipo de situaciones ambientales, tratando justamente de que sean sostenibles, de que las siembras no solamente sean siembras en el momento de ubicar el árbol en la tierra, sino que también haya un acompañamiento para que este proceso se pueda sostener. Eso implica, por ejemplo, estar muy pendiente del mantenimiento, del riego de los árboles, de que no los dañen, etcétera, etcétera. Entonces ese empoderamiento también es parte de lo que buscamos como entidad y cercanía con la comunidad. Esas fueron las opiniones y el resumen, el balance de lo que ha venido trabajando Carrilera La 70 en aras de la transformación de la comunidad y jugándosela por un mejor país.